Flor y Canto presenta Pan diario de Concepción Cabrera de Armida Virtudes La paz interior La paz es fruto de la armonía, es la tranquilidad del orden, dijo San Agustín, tan exacto y profundo en sus fórmulas. Cuando todo se concierta en el alma, cuando todas sus actividades se armonizan en divina unidad, cuando su vida es sinfonía riquísima que desarrolla como único tema un eco de la vida de Dios, el alma goza de paz y se realizan en ella dos expresiones de la escritura que tienen un profundo paralelismo. Ellos, los justos, viven en la paz y el corazón del justo es como un perfecto festín. Ninguna cosa de la tierra se asemeja tanto a la bienaventuranza como la paz. Por eso, Jesús al descubrirnos los misterios de la felicidad en el sermón de la montaña, nos enseña que la suprema bienaventuranza es la paz. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la paz de mi corazón, me uno a ti, Señor. Glor y canto, Santa María, reina de la paz. Adiós. Adiós. Adiós.